Roger Federer estará en mayo en la tierra batida de París para jugar Roland Garros, el segundo grande del año. Anunció el tenista suizo este domingo en una conferencia de prensa en Melbourne, después de quedar eliminado en octavos del Abierto de Australia. El suizo, que cumplirá 38 años en agosto y que cayó en Australia ante el griego Stéphanos. Sitsipas, no juega Roland Garros desde 2015, en 2016 fue baja por un problema de espalda y en 2017 y 2018. Optó por no participar en la temporada sobre tierra, para reservarse físicamente de cara a Wimbledon. ¡Suscríbete!